Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de motivos por los que mi perro sangra por el pene, orientación. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. ¿Es la presencia de sangre en el pene una señal de alarma en mi perro? Sí, es una señal de alarma, ya que no es normal que tu perro sangre por el pene. Ahora, ¿qué enfermedades pueden provocar sangrado en el pene? Existen una variedad de padecimientos, entre ellos te podemos mencionar lesiones en el pene, uretritis, prostatitis, cistitis, diabetes canina, hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata, cálculos en la vejiga, uretra o en los riñones, entre otras condiciones. Ahora, ¿qué debo hacer al notar que mi perro sangra por el pene? Esto puede ser señal de que está desarrollando alguna enfermedad, ya sea infecciosa o patológica, por lo que debes llevarlo de inmediato a una consulta veterinaria. No pospongas la atención médica, ya que todo a tiempo tiene cura. Quizás te venga esta pregunta, ¿cuáles son los tratamientos que le pueden dar a mi perro? Los tratamientos van a depender del padecimiento, pero pueden ser antibióticos o tratamientos hormonales, fármacos diuréticos, cambios en su alimentación, procedimientos quirúrgicos, castración. Finalmente, ¿cómo prevenir los problemas urinarios de mi perro? Aunque no lo parezca, los métodos preventivos pueden ayudar con los problemas infecciosos y no son nada complicado. Lo primero que debes disponer es que tenga agua fresca y acceso para orinar con libertad. Aquellos perros que se ven obligados a retener mucho líquido en su vejiga, pueden llegar a padecer algunas de las enfermedades antes mencionadas. También pueden llegar a desarrollar cálculos renales, obstruyendo algún órgano del sistema urinario. Por eso su dieta debe ser balanceada y se evite el componente que pueda desarrollar los cálculos en el organismo. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre motivos por los que mi perro sangra por el pene. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.